Bueno, fue una decisión que tomé hace unas cuantas semanas atrás de estar con Peter en el doble, apoyar el torneo, apoyar este evento que es muy importante para el TND y la verdad que por qué no una semanita más estar acá con los jugadores, compartir, como dije anteriormente, apoyar ya estuve en el Kid Day y pasarme el día a día en el club, ver los partidos significa bastante para mí, así también voy mirando un poquito cómo está el nivel del muchacho y muy contento, contento de entrenarme y volver a estar en la cancha. Sí, la verdad que empecé jugando muy bien el primer set, él empezó cometiendo algunos fallos con su saque y de revés y luego el segundo set él empezó a jugar un poquito más agresivo, tuve ahí opciones de ponerme 5-3, se me escaparon y ahí se puso un poquito más apretado el partido pero contento que al final pude resolverlo en dos sets. Pues contento, la verdad que ya hacía unos cuantos años que no venía, tenía una buena experiencia de los últimos años, las condiciones son duras con mucho calor y mucha humedad pero bueno, la pista también es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados pero no me van mal estas condiciones. Sí, es un rival incómodo porque juega muy al ataque, tiene mucha variedad de golpes, hace muchas dejadas, se va a la red pero bueno, intentaré hacer un buen partido, estar sólido e intentar pues nada, eso, hacer un buen partido y llevarme el partido.